Hola hermano, le damos la bienvenida a nuestro invitado especial. Hoy es el día del automovilismo, te viniste con una velocidad increíble. Claro. Hay mejor manera de conmemorar lo que es el 25 aniversario de haber puesto la fecha del 17 de julio, que es por el fallecimiento de... Nací, Estefan. No, pero por el fallecimiento de Juan Manuel Fangio en el 95, se cumplen los 25 años, y por eso hoy lo homenajemos a usted, que es uno de los referentes máximos que tiene el país en general en automovilismo. Buenos días, bienvenido. Bienvenido, Boni. Es fuerte el aplauso. ¡Vamos! Boni Blasco. Bueno, lo primero es agradecerle a ustedes esta invitación, este día tan importante a la producción, de haberme elegido para este reportaje. Por favor. Y lo primero que se me ocurre es decirle a esta generación nueva, de que no me conoce por los años, porque transcurrió tanto tiempo. Les va a gustar. Tengo más de la mitad de mi vida para el automovilismo. Claro. Yo fui tres veces campeón del noroeste argentino, fui corredor de turismo carretera por prototipo y Fórmula 1. Sí. O sea, tengo una larga trayectoria en esa época de los 67, 70 que arrancó, digamos, mi experiencia como corredor. Claro, de la mano de Nacif Estefalo. Porque realmente debo reconocer de que yo no solo era amigo de Nacif, era mi maestro y mi ídolo. O sea, todo juntito se me dio. Cosa que a veces se da en la vida. Claro. Diente de premio. Esos privilegios que no tiene en la vida. Privilegios. Vos lo dijiste bien, ¿eh? Un privilegio en la vida. ¿Cuánta gente tiene la posibilidad en su vida de trabajar con el maestro, con el ídolo, con todo eso que representa? Por eso te digo, es muy importante. Muy importante a tal punto que mi primer año, cuando vine a correr el campeonato, digamos, el primer campeonato, ya salí campeón. Sí. Y te estoy hablando que yo arranqué a los 17 años. Exacto. Ya el 65, el primer campeonato. Claro. A los 18 años era campeón del noroeste argentino. Bueno, de todas maneras, siempre el automovilismo es una pasión realmente, aparte de ser el más riesgoso de todos los deportes. Eso lo conocen todos. A pesar de la nueva tecnología, a pesar de todo lo nuevo que hay ahora, sigue siendo muy riesgoso el automovilismo. Pero es una pasión que se la lleva en el alma y eso es imposible de manejarlo. Digamos, es algo que te lleva, te lleva, te lleva, te lleva. Y también quiero agradecerle y mandarle un abrazo gigante a todos los corredores, para no olvidarme de ninguno, porque hay mucho, de mi generación y de la nueva generación. Agradecerle, decirle que hay que ponerle onda a esta pandemia, este problema que tenemos, que ya van a volver lo nuevo. Y realmente soy amigo de todos, porque todos me conocen. Y siempre un consejo. Y tengo que hacer, ahí tengo que hacer una referencia. Y la voy a hacer ahora. A ver. A la familia Berral. La familia Berral es como mi segunda familia. Fierreros de toda la vida. Empezando por su papá, que tiene 84 años hoy. Está muy bien. Corredor. Gran, pero gran mecánico de los mejores de los mejores. Su hijo Mario Berral, mi mejor amigo. Y toda su familia, siempre Marito, el hijo de Mario Berral, Marito, las hermanas, todas conectadas con el automovilismo. Entonces, ahí voy a hacer una diferencia, porque eso, nacieron para el automovilismo. Con eso que es especial. Ya venía con el volante en la mano. Claro, más o menos. Nacieron con el volante en la mano. Acelerando. Claro. Yo tengo anécdota, porque voy a hacer una sola referencia, porque corresponde a lo que me pasó a mí con Nacif. Al ser yo su alumno y su protegido, era el pollo de él. Bueno, Mario, cuando él tenía 10 años, yo tenía 20. Se notaba mucho la diferencia entre 20 y 10 años. Claro. Un niño y ya un adulto. Un niño estaba probando en el autódromo, en el auto de carrera, todo lo que se prueba antes de una clasificación y todo lo demás. Y llegaba Marito con su mochila. Se había hecho la juta para verme correr en el autódromo. Tenía 10 años, Mario. Y hasta que no le hacía dos o tres vueltas en el auto, me volvía loco. O sea, nacen con eso. Nacen. Es distinto el que se hace al que nace. Esa es una gran diferencia. Mario fue varias veces campeón en varias categorías, Mario. Y le enseñó un montón de secretos que después al último, porque siempre nos reímos, porque dice, eh, gallego, porque él me dice gallego. Dice, mirá lo que es la vida, juntarnos. Porque después ya en mi última etapa de mi carrera, corría en monomarca. Pero era ya para divertirme. Yo ya, de hecho, la que tenía que hacer durante tanto años. Es como el que se fue a Medio Oriente a jugar al fútbol en los últimos años de carrera. Exactamente. Vos lo dijiste. Bueno, ahí estaba Mario Berrán. Ahí estaba. Ya con sus años. Y yo le pensé un montón de secretos. Resulta que me la terminó haciéndola él a mí. Le digo, eso a mí no me lo hagan, que te lo enseñé yo. O sea, lo tomo como referencia porque es una familia fierrera. O sea, distinto el que se hace al automovilismo como el jugador de fútbol. Mirá todos los que hay, pero ¿alguno lo va a comparar con Maradona y Messi? No. Claro. No. Bueno, esto es más o menos igual. Más o menos igual. Bien, Bonnie. Esto es una picada para vos, nuestro invitado especial del día de la fecha. Exactamente. Queremos compartirla con vos. Tenemos también un rifle cerdo que ya vamos a ir afuera. Y nosotros llegamos a la parte final de nuestro programa de hoy. Una semana intensa, queridos amigos. Pero lo vamos a ir con ellos. Con Bonnie, que es nuestra figura, invitada especial. Con los muchachos en el jardín. Pero con los mellizos Díaz, que presentan su video estreno. Así que...